Para ti, con estos payasos locos de remate, Bompita y Chispita Show, los gols del entretenimiento para ti. En este momento, estamos a punto de empezar y llevarte a un lugar mágico, y sobre todo, divertido. Ellos son Bompita y Chispita Show, traídos directamente desde la copa calabinera. Ellos son Bompita y Chispita Show. Más conocido en North Houston, Texas, el payaso más joven de la región. ¡Es Chispita Show! Señores, preparen sus cámaras, que están a punto de disfrutar un ambiente totalmente familiar. ¡Saca el video! ¡Saca la fotografía! Porque puedes llevarte este evento en una memoria inolvidable. El show más completo y, sobre todo, divertido. ¡Bompita y Chispita Show! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a estos grandes payasos de la comarca lagunera! ¡Hey, Chispita! ¡Bompita y Chispita! ¡Bompita y Chispita! ¡Bompita y Chispitita! ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí con mentalidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!